productos de consumo masivo para distribuir que te hace especial este es el sexto vídeo de 8 cuáles son los productos de consumo masivo y cuál es su atractivo para distribuirlos por favor escribe en comentarios abajo del vídeo qué productos son tus preferidos los productos de consumo masivo son los preferidos de los grandes supermercados, hipermercados, almacenes también conocidos como minoristas y las tiendas de abarrotes de la esquina de tu casa farms, auberam, tuoma, cosco, comercial mexicana, soviana, liverpool si tú inicias a distribuir este tipo de productos no hay mucho que aprender que no sepas ya la recomendación es usar tu mismo para que tu recomendación tenga utilidad cuántas veces has recomendado un producto que venden estos almacenes porque los grandes almacenes seleccionan vender productos de consumo masivo el consumo frecuente y muchas veces diario hace de los productos de consumo masivo interesantes ya que te genera flujo de efectivo y son casi ninguna la posibilidad que dejen de usar en tu enorme número de segmentos te voy a mencionar algunos, cosméticos, maquillaje, bienestar, infantil, café, anti envejecimiento, perfumería, higiene personal, suplementos deportivos al menos uno de los productos que hay en estos segmentos lo usas diario y difícilmente lo dejarás de usar la visión de estos negocios está centrada en la cantidad de consumidores que lo consumen todos los días piensa en la utilidad que deja a estas empresas una pasta para cepillarse los dientes la utilidad que imagines multiplicada por 66 millones de mexicanos que se cepillan los dientes 3 veces al día ahora piensa que tu recomendaste la pasta de dientes y que mensualmente recibirás tu comisión te dices cada vez que se cepillan los dientes ¿verdad? seguramente has recomendado los productos si a ti te encantan y también seguramente estos almacenes nunca te han dado comisión alguna es momento de que tengas comisiones por tus recomendaciones tu recomendación es valiosa cuando queremos comprar un producto lo que tendemos a hacer es buscar opiniones de clientes y recomendaciones de amigos, familiares e incluso de personas en redes sociales si este producto cubre nuestras expectativas somos nosotros los que a su vez nos recomendamos a nuestra familia y amigos somos un eslabor más en la activación de una cadena comercial gracias a distribuir productos de mejor calidad o mejor precio te harás una enorme cadena de consumidores bajo tu recomendación tanto a mujeres que en reducir medidas 2 o 3 sentidos mi mercado para este producto es enorme el ánimo que te provocará el constante consumo de este genro de doctor por tu recomendación será contagioso y otras personas se te van a unir para trabajar contigo siendo distribuidor de productos de consumo masivo también tendrás una confusión por lo que ellos vendan ¿cuántas mujeres y hombres piensas que les sean un perfume con una exquisita paranza francesa que no ve más de 12 horas perfumadas de cuerpo y que tengan un precio al alcance de mayoría? ¿cuántas parejas imaginas que les sean un gel para masaje íntimo de sabores? ¿tienes un tatuaje? ¿conoces personas que tienen brillos tatuajes? ¿les gustará una crema de jovenecedora de la piel? ¿cuántas hermosas mamis agradecerán una crema para el tratamiento de grietas mamarias en periodos de lactarse? ¿considera ser distribuidor de productos de consumo masivo? ¿cuál es la mejor empresa multidimente en México? no te lo pierdas mañana a las 8 de la noche es muy importante que veas los 8 videos para tener una orientación completa suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita visita mi página web ramonssabaterpiz.com en mi página tengo un formulario escribe tu nombre y córreo para enviarte una serie de reveladores ebooks cuando estés lista cuando estés listo comunícate a la brevedad para platicar contigo es muy importante para mí aclarar tus preguntas cuenta conmigo 24 horas al día si no te contesto de inmediato ten en la seguridad que lo haré tan pronto le sea posible